De acuerdo con la empresa ferroviaria China Railway, Guangzhou Group, se estima que durante estas próximas vacaciones por el Año Nuevo Lunar Chino, más del 70% de los pasajeros del sur de China que viajarán durante la fiesta lo harán en trenes de alta velocidad. Escuchemos. La compañía que administra el sistema ferroviario en las provincias de Guangdong, Hunan y Hainan es una parte fundamental del sistema ferroviario de China. Estas regiones cuentan con una gran cantidad de trabajadores migrantes, por lo que la empresa ferroviaria ha preparado más trenes de alta velocidad este año para cubrir la creciente demanda pública. El periodo de viajes del Festival de Primavera 2018 comenzó el jueves 1 de febrero y como es costumbre, se espera que millones de chinos regresen a sus lugares de origen para celebrar en familia las vacaciones de una semana. Según el grupo ferroviario, la mayoría de los chinos prefieren usar trenes para regresar a sus tierras natales, pues son confiables y relativamente económicos, por lo que se espera que Guangzhou registre más de 540 millones de viajes este año, lo que representa alrededor del 14% del transporte ferroviario total de China. Beijing, Shanghai, Shenzhen, Chongqing y Sichuan están entre los principales destinos. Además, durante la temporada alta de viajes del Festival de Primavera de este año, se calcula que los chinos harán 2.980 millones de viajes, lo que convertirá a este movimiento masivo de gente en la migración humana anual más grande del mundo. CGTN en español.